Haz tu pago en www.surtigas.com.co o en los siguientes puntos de recaudo. Con una inversión histórica, Afinia transforma la calidad del servicio de energía en 134 municipios de la región Caribe. En el 2022 se invertirán 1.064 billones de pesos que nos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. Con Afinia, la buena energía está creciendo. La emergencia. Se vivió en el interior y por fuera de un bus articulado del sistema de transporte masivo de Cartagena-Transcaribe, como consecuencia de un corato de incendio que se inició en el motor del bus, al parecer por una fuga de aceite. Escenas de pánico vivió el conductor del automotor, quien hizo ingentes esfuerzos para evitar que las llamas se propagaran. Otro incendio reportó la comunidad en la vía Mamonal, sector Arroz Barato, donde un vehículo marca Renault fue consumido por las llamas. El balance lo entregó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena sobre operativos contra la delincuencia en esta ciudad. 58 capturas por diferentes delitos. Resaltamos los delitos o las capturas mejor por porte ilegal de armas de fuego. Exactamente 12 capturados por porte ilegal de armas de fuego, lo que nos permite decir que hemos logrado de alguna manera impactar el hecho de que no hayan lesiones u homicidios. Igualmente resaltamos la captura de un sujeto que venía al interior del país en un control que hicimos en el terminal, el cual tenía antecedentes por desplazamiento forzado. 58 capturas en total. El hecho, los uniformados de la Policía de Bolívar se tomaron las calles y los establecimientos de comercio del municipio de Río Viejo, en el sur del departamento de Bolívar, con el fin de prevenir la inseguridad. La Policía Nacional, Estación de Policía de Río Viejo, en coordinación con nuestro ejército nacional, venimos haciendo lanzamiento de la campaña por un río viejo seguro. El dato, a 17 se elevó el número de homicidios cometidos en Cartagena por sicarios y asesinos en lo corrido del mes de febrero del 2022. La víctima más reciente fue un chef, oriundo de Venezuela, quien fue ultimado a tiros por varios hombres que llegaron armados a la cocina del restaurante Jamaica, ubicado en Punta Arena, en la isla de Tierra Bomba. Como es habitual, nadie de la Administración Distrital de Cartagena se pronuncia ante la barbarie de los asesinos. Los fallecidos por causas asociadas al COVID-19 siguen superando los 100 diarios. Según el Instituto Nacional de Salud, en el boletín más reciente se reportaron 110 muertes por coronavirus en el país. Los contagios sumaron 3,381 nuevos y se procesaron 30,998 pruebas. Cartagena reportó 35 positivos nuevos y cero muertes. A esta hora, los operarios de Afinia instalan nuevas redes en Cartagena y los barrios Los Ángeles y Los Caracoles permanecen sin energía hasta después de las 3 de la tarde de hoy. Lo mismo ocurre en Santa Rosa de Lima, al norte de Bolívar, donde el sector El Reposo permanece sin fluido de energía por la instalación de nuevos postes y redes. Turbana avanzará los trabajos de mantenimiento en el circuito Ternera 13 y hasta las 4 y 30 de la tarde volverá el fluido de la energía. En San Zenón, en Magdalena, finalmente se optimizan redes del circuito Guamal 2 y por seguridad no hay servicio de energía hasta las 4 de la tarde en los corrimientos El Horno, Janeiro y Angostura. En contexto punto com.